La visión del presidente Andrés Manuel López Obrador para impulsar el desarrollo de la región sur-sureste del país con obra pública beneficia a la economía de Veracruz, Tabasco y Chiapas, destacó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al participar junto con sus homólogos de estos estados, Carlos Manuel Merino Campos y Rutilio Cruz Escandón Cárdenas, en la inauguración del tramo carretero Estación Chontalpa en Tronque, la autopista La Chuapas o Cozocuautla en Villahermosa, Tabasco. Dicha obra ubicada en el punto donde confluyen estas tres entidades estaba detenida desde el 2011 y fue retomada por el gobierno de la Cuarta Transformación como parte del Desarrollo y Justicia para el Sur-Sureste de México, que con el presidente López Obrador hacen realidad los tres gobiernos estatales, destacó el gobernador García Jiménez. Este rinconcito que nos unifica hoy alcanza parte del progreso que hemos querido impulsar para nuestros pueblos de esta región. Estamos presenciando la inauguración de una obra carretera como los cientos que ha hecho nuestro presidente cumpliendo los compromisos adquiridos y eso nos llena de orgullo. Los gobiernos de la Cuarta Transformación hoy aquí representados y considero que no es casualidad que seamos todos de la 4T, porque la 4T está cumpliendo, está haciendo justicia y está desarrollando el país. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien fue gobernador de Tabasco al inicio de los gobiernos de la 4T, destacó que el principal compromiso para el desarrollo es la integración del país y, en este caso, del Sur-Sureste. Tuvo que llegar un hombre del Sur-Sureste, un presidente del Sur-Sureste comprometido con la integración de los mexicanos, pero particularmente del Sur-Sureste, para que este sueño se hiciera una realidad. A Cuitláhuac, a Rutilio y a mí nos tocó prácticamente iniciar nuestros gobiernos estatales al mismo tiempo. Y pudimos, desde la amistad, desde la coincidencia ideológica, desde el soñar juntos, cada uno en su espacio territorial, generar condiciones de integración del Sur-Sureste. Con un presupuesto de 1.681 millones de pesos, el Gobierno de México amplió la actual carretera de 7 a 12 metros de ancho de Corona, más la construcción de 16.3 kilómetros de un cuerpo nuevo de 12 metros de ancho, que incluye cinco puentes, dos pasos inferiores y dos entronques, Cárdenas y Francisco J. Santa María. Por el tramo, estación Chontalpa, entronque autopista Las Choapas o Cozocuautla, circulan más de 6.900 vehículos diariamente, los cuales se ahorrarán 45 minutos de traslado. Además, se mejora la conectividad entre Dos Bocas y Tuxtla Gutiérrez, así como las zonas turísticas de Tabasco, Chiapas y Veracruz. Durante la construcción de esta obra fueron generados 5.100 empleos directos y 20.180 indirectos, contabilizando 179.000 habitantes beneficiados en Huimanguillo, Chontalpa y La Esperanza. Héctor Juans, RTV, Más Noticias. Gracias por ver el video.